Buenas Buenas, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Qué tal se me escucha? Vale, pues esperamos a Carlos, ¿vale? Y lo empezamos todos Vale, se escucha bien Pues en cuanto esté Carlitos Le decimos que empezamos Vale, ya está Carlitos Voy a darle Este es Añadir Muy buenas, Argentina Ya se está conectando con Carlos Así que nada, empezamos Ya de ya Esperando a más el Spain A ver si se carga Muy buenas, Carlos Vale, yo te escucho bien Si me escucha ahora Se te escucha Vale, perfecto Pues nada Bueno, nos esperamos Dicen que se te ve de lado Vamos, si lo tengo en En horizontal Ahora Ahora creo que todo perfecto, ¿no? Saludos desde las Islas Burkans Saludos desde Argentina Y la Isla Burkans existe Nada, pues Si ya más o menos hay gente Le damos caña Y ya está Vale Lo primero Yo Bueno, los que me conocéis Ya sabéis que mi cuenta Es Pablo Ulfis Que estoy desde la cuenta Audiofeed Y Carlos está desde su cuenta Y bueno Hoy vamos a hablaros un poco De Del tema de nuestra ponencia En el Audiofeed Experience Que son las disteronas Y también vamos a hablar Un poquito de 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 las ayudas ergogénicas En general De la legalidad De las ayudas ergogénicas Y de todas estas cositas Así que Si también tenéis alguna pregunta Que hacernos Pues Puede ser buen momento Y Un buen Un buen tema de conversación Que también hemos pensado Carlos y yo Es sobre La legalidad de las sustancias De Que permite el aguado No permite el aguado Hasta que punto Pues Deben ser Prohibidas o no Y si muchas de ellas Aumentan el rendimiento Incluso mejor Que ayudas ergogénicas Que están prohibidas En nuestro caso Por ejemplo Lo que hemos hecho Es hacer un estudio Sobre el consumo De disteroides De una sustancia Que está Determinado Vegetales Y que es natural De los insectos Y Como se había liado Todo este Todo este tema Con Con el estudio De la aguada Que financiaron Que veían Que era tremendamente potente Que había gente Que ganaba Dos y tres kilos En poquitas semanas Pues coño Dijimos Vale Algo que se lleva Usando 40 años Se ha revitalizado Y hay que estudiarlo bien Y estamos viendo Resultados muy curiosos Entonces sobre esto Pues Hasta que punto La aguada Permite cosas Que a lo mejor Son incluso Tan potentes Como esteroides Carlos Hombre la aguada Lo que pasa es que El tema de los esteroides Los ha ignorado Siempre que ha podido Ahora parece que Se está dando cuenta De que puede De que sí Sea eficiente Para mejorar El rendimiento Y por eso Está empezando A financiar Estudios Y básicamente Lo que están haciendo La financiación de estudios Más que para ver Si realmente Mejora dar rendimiento Es para ver Si los metabolitos Por donde Le pueden meter mano Porque si te fijas Todos los estudios Tienen metabolitos Medicines de metabolitos De hecho El tema El tema De hoy en día De los controles Muchos se hacen Reanálisis A posteriori Para Para ver Si hay metabolitos Que se han descubierto Posteriormente El otro día Me comentaba Carlos El tema De los SAMS Que Que los SAMS Hace unos años Pues la gente No daba positivo En el SAMS En sí mismo De hecho Muchos no estaban Incluidos Ni en los propios Controles Y a día de hoy Tiempo después Al reanalizar La La muestra Pues sí que han dado positivo Bueno Sigo ya hablando Ahora que se levantó Carlos Eso Eso ha pasado ¿Vale? Sobre todo Como decimos Con el tema De los SAMS Y Bueno Carlos Coméntanos tú También algo De esto ¿Puedes repetir? Porque está apagando El mentirador Como han dicho Que el tema De que está apagando El mentirador Del micro y demás Del tema Del tema De los metabolitos De los SAMS De los propios Moduladores Del receptor androgénico Que Que no se han Hecho controles A día de hoy No solo sobre ellos Sino a posteriori Sobre metabolitos suyos Y La guada Quiere a toda costa Pillar cosas Que no pudo pillar En su día Hombre Por ejemplo El 2018 En el estudio De Frank Guigui O Frank Guigui O como coño se llame En el que En el que Investigaron En la orina humana Metabolitos de licandrol ¿Vale? Y descubrieron dos Uno que tiene Un tiempo de detección De seis días Por lo tanto Se desechó Y otro que Por lo menos Hasta los 21 días Que estuvieron Recolestando orina Se veía que era Detectable ¿Vale? Por ejemplo Un problema que tenemos El SAMS Es que la sustancia Principal ¿Vale? Por ejemplo Licandrol A los 3,5 días Está completamente El sistema El Andarina Me parece que era Más o menos igual Uno en 96 horas 96 horas Y el Hostalino Por ahí por ahí anda Y por eso ahora mismo Por eso la Guada Por ejemplo Guarda las muestras De orina Durante varios años Y por eso es la razón Por la que por ejemplo Ahora están dando Positivos gente En las Olimpiadas De 2012 2014 Y demás ¿Vale? Por ejemplo En las Olimpiadas De las heterofilias Me parece que el poder Cambia entero Quedó primero Lidia Y las 3 primeras Las quitaron Y ganó ella Entonces Claro Por eso por ejemplo Si tú coges Un control antidopaje Y ya de por sí No incluye Ni las propias sustancias Incluye solo Metabolitos De 4 esteroides Y demás Eso no puede ser Ni siquiera Un control antidopaje Porque hoy en día El dopaje Tiene nuevas formas Tiene nuevos productos Que aunque se conocen Porque lo de los SARS Es más viejo Que paneque O sea Tiene Tiene mucho tiempo De investigación atrás Me refiero Y los esteroides Igual Y que si quieres Meterlo en mano No te vale Ni con un polígrafo Ni con 4 mierdas Algo O sea Lo primero es que tiene Que ser cosas Con evidencia científica Hombre Claro está Si Esa ley Esa es la trampa Si no hay Si no me da Cientas sustancias Pues obviamente No las vas a descubrir Y eso es Uno de los Una de las técnicas Antidopaje Simplemente En plan sustancias Que no estén Incluidas dentro De la Normativa de la guada Pero que sí Mejore El rendimiento Por ejemplo La melformina Mejora el rendimiento El tema de De pedalear un vatio Y sin embargo No está introducida Dentro de la lista De sustancias prohibidas El termisaltán Tampoco El Cosas Como por ejemplo El Los betagonistas Por ejemplo La terbutalina Con dosis De 400 microgramos Que son dosis terapéuticas Mejora Significativamente El rendimiento Deportivo Por ejemplo El salbutamol Hasta 1600 microgramos 1600 microgramos Es oficial ¿Vale? Lo que pasa Que tiene una semiría De cuatro A seis horas Y por ejemplo Si no emplea Para mejorar La composición corporal Pues sí que es verdad Que puede estar Con megadosis De salbutamol Hasta la semana antes Crenbultero Tiene que esperar Un poquito más Unas dos Tres semanas Para No tener riesgos De un positivo Antidopaje Digo por ejemplo Otras sustancias Por ejemplo La hormona de crecimiento Hasta Hace relativamente poco No había mucho tiempo De detección Nada más que Unos tres días Y desde Hace Costa de un año Por ahí Se han detectado Nuevos metabolitos De la hormona De crecimiento Ozógena Que aparece Son detectables Pero únicamente Hasta dos Tres semanas Antes ¿Vale? Y cosas Como por ejemplo La insulina Tampoco Tampoco es forma De detectarla Obviamente Insulina Estamos 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 Sifeno Por ejemplo La hormona Con la hormona Que es El HGG Se detectaba Hasta unos Seis días Antes Pero por ejemplo La LH Sintética Inyectada El tiempo De detección Es prácticamente Imposible Hoy día De hecho Una de las Una de las Cosas Que Que venía Haciendo Gente En Federaciones Donde había Contra el Sobredopaje Era ir Directamente Casi Casi En Podciclo A Competir Y Como O sea Y ya no solo Ir En Podciclo Sino Por el Echo De que Muchas Cosas Veo Tremolín Que Bonico Esta Mucha Gente O sea Si vas Directamente En Podciclo Hay Mucha Gente Que No Incluye En Sus Federaciones Esas Sustancias Como Dopante Entonces Al no Incluir Te las No vas A dar Positivo Pero Has tenido Los Beneficios Previamente Incluso Una Semana Antes De Estar Usando Porque Puedes Usar Testosterona En Suspensión O bueno Testosterona En Suspensión Hasta A lo Mejor Por Cautela Dejas Un par De Días Y No vas A dar Positivo Exactamente Y Obviamente Por un par De Días No Vamos a Epitestosterona Y Nada Como Sustancia Enmascarante Así que Tampoco Igual De 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 Malas Sustancias Enmascarantes Es Otro Tema Chungo Y Muchos Moduladores Metabólicos Ni Siquiera Como Has Dicho Antes Han Mencionado Los Sartanes Ni Siquiera Se Tienen En Cuenta De 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 Cretinina Enorina Junto Con La Muestra De 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 Cretinina Enorina Hombre Claro Esto También Puede Por Ejemplos Meterte Cretinina Atirexer Y Aumentar Significadamente El Aclaramiento De La Es que De 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 Un Una Muestra Muy Diluida Puede Dar Cretinina 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 Exactamente, la muestra está diluida Pero por la medición de cartelina La muestra es como válida ¿Dirías que es relativamente fácil Pasar un control antidopaje? De la guada no, no es fácil ¿Por el pasaporte biológico y demás? No todos los deportes Tienen pasaporte biológico Y también depende mucho de Donde compitas, por ejemplo en ciclismo Hay veces que La gente va a competir Y por ejemplo en ese año En esas competiciones no te exigen El pasaporte biológico ¿Vale? Nos preguntan por el polígrafo A ver, hay asesinos en serie Que han dicho que no habían matado a nadie Después de estar demostrado Y han pasado el polígrafo Pues... Si el polígrafo fuera infalible Entonces para que coño tenemos jueces Eso es, el polígrafo De hecho el polígrafo Si no lo sabéis Actúa midiendo Midiendo actividad fisiológica Básica, ¿vale? Con parámetros como Como la frecuencia cardíaca Y la propia APA Que es la Asociación Americana De Psicología Ha rechazado el uso del polígrafo Como prueba determinante Para cualquier tipo de... Para cualquier tipo de uso Porque dicen que no hay evidencia Que esa respuesta fisiológica Sea acompañada De un comportamiento psicológico O de algo demostrable Y el propio hecho de esto Es lo que he comentado antes Que hay asesinos en serie Que han pasado el polígrafo Diciendo que no habían matado a nadie Yo creo que el tema del polígrafo No lo conozco Y por ejemplo Lo que sí sé Es que con el uso del beta bloqueante Si se puede más o menos Falsear Incluso con benzodiazepina Y de hecho De hecho usar beta bloqueantes Por ejemplo Para tiro con arco y demás Sí que no se deja usar Pero O sea En la mayoría De controles de federaciones pesteras No te van a meter Los beta bloqueantes Como Los beta bloqueantes Únicamente están prohibidos En ciertos deportes Como puede ser Tío con arco Pero los demás Están permitidos Pues Sí Si tienes ahí Un Un control Y bueno Ole Y sobre los controles De Vale Vamos a comentarles Ahora un poco Están haciendo preguntas Pero van muy rápidos Hombre La escuela Dicen que pasan El polígrafo Y test de orina Eh Post Para pasarlo De carna Ah Están hablando De De alguien Que usa polígrafo Y demás A ver Nosotros No vamos en contra De nadie Pero Las cosas como son Hay que usar La evidencia que tengas Para A ver Como hay tantos debates Hoy en día El culturismo natural Tú tienes dos opciones O te lo crees O no te lo crees Realmente te va a dar igual Es que es un debate absurdo Es un Tú sí Tú no Si no Si no Si no Tu madre más O te lo crees O no te lo crees Si te lo crees bien Si no te lo crees Pues bien Ellos lo demuestran Con el control de la gente Y con polígrafo Dentro de la de CAVE Aquí en España Y en otras asociaciones De otros países Pues sí que Hay un control De más estricto Y por lo tanto Inocente Hasta que se demuestre El contrario De hecho Aquí en España Ellos O sea Los de la W En EBF Que los controles son Bastante escuetos En cuanto a parámetros Es decir Es una cara y poco De parámetros Pero en la otra Federación que hay Piden controles Que incluyen SARS Incluyen hormona e insulina Y son el control oficial De la EPSAT Que es la Agencia Española Antidopaje O sea Que en España Sí que Hay federaciones Hay federaciones Que lo hacen Y nos han preguntado Sobre los SARS Que justo Creo que viene Por lo que acabo De comentar De que hay federaciones Que sí los incluyen Como dopaje Por ejemplo En WNBF No Tenéis que saber Que los SARS A dosis Que se usan ¿Vale? Es básicamente Como utilizar orales A ver ¿Sabéis si realmente Los SARS Tienen impacto Directo al nivel De desarrollo muscular? Sí De hecho La vida La terapéutica De los SARS ¿Vale? Los SARS Se han hecho Para eso Exactamente Para mejorar El desarrollo muscular Y la fuerza Sin embargo Lo que pasa Que muchos Nos han demostrado Mejorar Lo que sería La funcionalidad La funcionalidad Sería En los ancianos Lo que hacen Las típicas pruebas De subir a las caderas De la fuerza de agarre Y demás Y en eso Es cierto Que no mejoran Tanto Pero también Es algo normal Si no lo entrenas No vas a mejorar Para nada Y esto pasa también Con los estrellas De convencionales Pero también Es verdad Que mejoran Al igual que Los estrellas De convencionales Mejoran también La más exigencia De la insulina Reduce el triglicéridos Por lo que significa Que a nivel De calidad muscular Sí que mejoran De hecho De hecho Los SARS En los años Bueno Hace ocho años Yo Lo he visto Por ejemplo En Valencia Era O sea Se comercializaban Bastante Y se vendían Bastantes Como Los nuevos esteroides Y los problemas De los esteroides Que esto no es del todo real Bueno no es real Es decir Al final Son agonistas Del receptor androgénico Tienen Los efectos positivos Pero Menos algún efecto negativo Otros como Como el tema Del colesterol O el tema De la supresión hormonal Te los vas a comer Sí exactamente Y sobre todo Los dosis Que se emplean Si ya con dosis De un a tres miligramos Y lo El nivel de colesterol Y el nivel De la acide 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 Te meten Veinticinco miligramos Solo tienes que Hacerte una analítica La cosa que Los sanes Que es un poquito Farsito Y es que Se limpia muy rápido La sangre Y los metabolitos Son prácticamente Inactivos Como he dicho Por ejemplo Andalina y Estalina A las 96 horas Están fuera Están completamente Eliminados Entonces ¿Qué pasa? Que si tú Vas a un ciclo De sanes Y te esperas Dos o tres semanas Hacer la analítica Pues te va a dar La analítica Completamente perfecta Con un poco De ese ajuste A nivel de sensibilidad Cesticular En cuanto a Rácido Y el LH Pero te va a dar La analítica Bastante bien El tema También de los sanes Es ver a largo plazo Si no tiene Algún efecto Más raro Que esté reportado Directamente Por el uso de SARS Y que la gente Que los consuman No haya sido Usuaria de otros Fármacos A los que Directamente Les echen la culpa Que yo Que yo supongo Que sean muy similares A los efectos De los esteroides Pero quitándote Algunos tejidos Que no tocan Hombre En lo que es Al efecto Níndico cardiovascular De colesterol A nivel de Androgénico Y demás No te afecta No te afecta Quiero decir Pero por ejemplo A nivel eritropoyético No te afecta A nivel de amnés No te afecta A nivel renal No te afecta tanto A nivel cardíaco Prácticamente no te afecta Lo que pasa es que Estos son efectos secundarios Que a la gente No le importa Porque dice A mí no me va a tocar Y se preocupa más Por temas como La amnés Y la ginecomastia Que son las principales Preocupaciones En torno A efectos secundarios Lo que es El tema De efectos secundarios De colosán Parece que no No hay nada raro Porque aunque La evidencia La evidencia De estudio Epidémico Sea bastante escasa La evidencia De Digamos Empírica Es bastante Amplia Esto te va A cualquier foro De culturismo Hoy en día Y está Reventar De experiencias De sudales Con sano Y te puedes ver Ahí cualquiera Sube muchísimas Analíticas Y cualquiera Puede ver Que se produce Efectos secundarios Sobre el colesterol Y efectos Sobre Sobre el tema Entre testosterona Y LH ¿Vale? Y El único Efecto raro Es el Andarines Con el tema De la visión Básicamente El El que más Se acusa Es la Anistadopía Que es Te apagan un poquito Las luces Te no ves Es como Como cuando Cuando sales tú A la calle Por el sol Y hace mucho sol Y entras a una casa Que antes De acostumbrarte No ves Pues exactamente eso Dice La edad recomendable Para el uso De SARS Eso nunca Se debería Recomendar Edad recomendable Para el uso De SARS Pregunta Por la que te dé la gana Fuera Es tu salud Pero Pero como Comprenderán No se puede No se puede Recomendar Algo que te va a hacer daño Pero si lo tienes Pensado usar Al final Tienes que usar Tú con cabeza Les damos Alguna Dicen De avance Sobre el estudio De la testosterona Les comentamos Alguna cosa Sobre la muestra Que hemos cogido Y lo que vamos a hacer Si Comenta Que es el que está Haciendo las gráficas Y el que más Más tostado lo tiene Vale pues Tengo Tengo los datos De las gráficas Lo que pasa es que Ahora no No los puedo enseñar Porque bueno Estoy No estoy en mi casa Y Pero si tenemos ya Gráficas estas y tal Lo que hicimos fue Revisar la literatura Científica Que existe hasta ahora Sobre Sobre la testosterona Ha habido algunos Algunos materiales Que no hemos tenido acceso Y Otro Lo que hemos hecho Ha sido interpretarlos Ver efectos secundarios Que hay Que protocolos seguir Para que Pasaran estos efectos secundarios Como puede ser La ginecomastia O determinados tipos De problemas Derivados de esto Y también Recogimos los datos Como he dicho Vale Al final Tenemos 51 sujetos Varía mucho El tiempo de entrenamiento Pero hemos decidido Cribarlo por niveles Y tenemos curvas Que interpretan Diferentes productos De diferentes marcas Con la dosis Con el efecto Que han producido El tipo de mejora Que hay por ejemplo Si es Mayor fuerza Mayor pérdida de grasa Mayor cantidad De masa muscular Como hemos dicho También lo hemos relacionado Con la marca y la dosis Con el tiempo de entrenamiento Y algo muy importante Que hemos hecho Es relacionarlo Con Con el uso De otras sustancias Que se han venido usando Por ejemplo Puede ser Había un sujeto Que reportó Uso de IGF-1 Otro reportó Uso de Boldenona Hay varios Que usan creatina Pero lo normal Ya os digo Que han sido La mayoría sujetos La mayoría son sujetos Que Que no han Utilizado nada Y que Utilizan los Distribuidos Como primera Toma de contacto Con suplementos Con suplementos Más potentes Aquí dice Que propondré Mecanismos Para apoyar Los efectos De la ginecomaxia Naturalmente Amigos De hecho La ponencia Que vamos a hacer En el Audiofit Experience En Madrid Que a lo mejor Luego también sale Para vender online Para los que subís De Latinoamérica Pero yo recomiendo Que vengáis Para hacer preguntas Va a ser Una Vamos a explicar Primero Que son los Estisteroides Luego Vamos a ver Los efectos Secundarios Que hay Tenemos Fotos de riñones Al ajillo Y otros derivados Vamos a presentar Nuestros datos Vamos a analizar Las gráficas Que hemos presentado Sobre qué porcentaje De incidencia Hay de ginecomaxia Y demás Y también Vamos a presentar Un protocolo Que no es un postciclo Porque como tal No hace falta un postciclo Pero que sí Palia un poco Los efectos secundarios Como la ginecomaxia Sí De hecho Algo muy curioso Que también Tendremos que poner Es el tema De Como actúa Sobre el receptor Estrogénico beta Y todas las sustancias Estas herbales Bueno Derivados de la soja Actúa también Por el receptor Estrogénico beta Y aparece Esto causa un poco De anomalía A nivel tiroideo Principalmente A A la cantidad De T4 libres Pero no tanto De T3 libres Se puede ver Los estudios De Con uso De soja Y se puede ver Con Con la ginecomaxia También Que como que hay Cierta tendencia A una Anomalía De los niveles De T4 Con el uso De la ginecomaxia En el último ensayo Repisado por Pares Que se publicó Que casi Queda a raíz De todo esto Dice que Para los que no Podemos asistir A la ponencia Está disponible De alguna forma Creemos Que sí Pero eso No depende De nosotros Depende De nuestro jefe Y Del beta De Marcos Así que No sabemos ¿Creeis que son Sota, caballo y rey? ¿Se puede llegar lejos Sin tener que usar Otras sustancias? Pues según Lo que quieras usar Quizá la mejor Definición en volumen Te da igual Lo que quieras Lo siguen los dos ¿No? Pero pues Tres la elegir En definición Para intentar Mantener la máxima Masa magra Durante el volumen Que al final Cada uno De los principales Limitantes De los progresos De masa magra A largo plazo Del tamoxifeno Vamos a hablar De De la alternativa Para el uso De 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 Disteroides Que eso va a ser Creo que La parte más Curiosa De las más curiosas De la ponencia Es ahí La parte De análisis De datos Yo creo que va a ser Lo que más Os va a molar Del tema Tamoxifeno En cuanto a NET Ay Jesús Qué cobradillo está Y de DNP Que te hable Mira que un billar De regalos ¿Recuerdas del protocolo Del rayado ese Del libro Del DNP? Sí Pues estoy haciendo Uno Estoy haciendo uno Pero bien hecho Para sacar El libro también Siendo Proinflamatorio Realmente son Interesantes El que No No entiendo La pregunta Es que Proinflamatorio Madre mía Mejor el Tamoxifeno O algún Y ya ¿Para qué? El Tamoxifeno Y ya ¿Para qué? Si hacéis preguntas Formularlas bien Cojones Bueno Les doy Algún dato más De nuestra ponencia Hay una marca Que es la principal Que produce efectos secundarios Con etisteroides De los cuales De 8 casos De ginecomastia Que es más o menos Un 20% De nuestro estudio Pues Esa Esa marca Tiene 6 6 de 8 Es decir La mayor parte De casos De ginecomastia La tiene una Determinada marca Concreta Que no sé Si nos meteríamos En un lío Al A sacar la marca Pero Vamos a sacar Datos de las marcas Y Tenemos 6 marcas Reportadas Si no recuerdo más Exactamente A ver A ver las preguntas Pues 12 12 es el momento Para la toma Y que está seguido Durante su uso A ver DNP La dosis La La que se empleaba Hace 70 años Creo De 2 a 4 miligramos Por kilogramos De DNT El mejor momento Para su toma Es irrelevante Y que está seguido Durante su uso Por una dipocalórica Y pleoproteica No tiene más El DNP No va a adherir A ningún tipo De protocolo específico Pregunta Por la yumbina La yumbina No es dopaje Lo que pasa es que Se lo han cepillado Se lo han cepillado En Europa En Europa se lo han cepillado Porque veían Que no era segura Pero Yo creo que la base Puede seguir trayendo Estados Unidos Mientras no la compres En Europa Funcional funciona Y los efectos secundarios Pues son los que son Me refiero Puede darte Dime Dime Estoy incomodísimo Estoy incomodísimo A ver El mejor Tammocifeno O algún IA Para combatir Esquilomastia El Tammocifeno Tiene una eficacia Del 90% El IA Tiene una eficacia Del 50% Así que tú verás También depende De a qué se debe A la esquilomastia ¿Qué es de gines amarga Que puede decir? No, porque Lo que hemos reportado Es que la gente Que consumió Estisteroides Solo había uno Que consumió Voldenona Y la Voldenona No Te va a ser El principal Compuesto Que se produzca Ginecomastia Entonces Tiene que ser Algo Que esté contaminado El producto O que Ese producto Pues Sea de verdad Estisterona Que funcione De verdad Y que sea un efecto De que funcione De verdad Pueden ser las dos cosas Lo que me da más rollo De las distinonas Que los venden 250 miligramos 300 miligramos Y lo que se usa En Rusia Es el Edithen Que son 5 miligramos Por toma Y de hecho Las dosis Tú debes Que el máximo Si trazar Las dosis Equivalente humana Es de 0,8 miligramos Por kilogramos Que son al uso Unos 50 miligramos Y eso ya bastante Así que 250 500 750 Teniendo en cuenta Los receptores Del ensayo De 2018 Al tema Del iberrenal Fue un poco Preocupante El ligandrol No se compara El potencial El organismo Con algunos Esteroides Depende de la dosis Se ten en cuenta Que al fin y al cabo El mecanismo De acción Todo por organismo De receptores Androgénicos Y si quieres saber A qué se compara Pues simplemente Cual es la doctrina Del ligandrol Divide El periodo Que esté usando La masa Mala que ganen Entre la dosis Y te da un número Por ejemplo 0,002 Que significa Que por cada 0,002 Miligramos De ligandrol Que meta Pues gana X gramos De masa muscular Y coge Yo que sé El estudio De la osandrolona De 20 miligramos Que ganaron En 12 semanas Con 20 miligramos De osandrolona 3 kilos De masa magra Y compara El hostaline Con 3 miligramos Que ganaron En 12 semanas Me parece que era 1,4 kilos Que era un 3% Del incremento Sobre la masa magra Pues divide La dosis Entre la masa magra Y te da un numerito Ahora multiplica Ese numerito Entre la dosis Que quieras meter O que quieras comparar Y ya tenemos Más o menos La dosis Comparable Entre cada tipo De compuesto Un poco bruto Mejor dicho Un poco Lechero compadre Pero más o menos Te da una idea Por ejemplo 10 miligramos De ligandrol O mejor dicho Unos 8 miligramos De ligandrol Sería De ligandrol No, perdón De hostaline Unos 8 miligramos De hostaline Sería comparable Al nivel de ganancia A 20 miligramos De osandrol Al día Dentro del mismo Pérdido de tiempo Lo que dicen ahora De que estamos contando Que el crecimiento En lineal No es así Lo que vamos a hacer Ahora para el tema De la distorona Estamos Vamos a entrar En contacto Con una persona Que tiene la carrera De matemáticas Y estadística Para desarrollar A partir de las dosis Que se han estudiado De distorona Miligramos Por masa muscular Es decir Lo que ha explicado Carlos Cuántos kilogramos Ganas con cada miligramo O cuántos miligramos Hacen falta Para ganar un kilogramo Y vamos a intentar Trazar una curva Que nos relacione Los valores Porque la curva Como dicen No es lineal De hecho Pierde un 300% De eficiencia La distorona Un 300% Es decir Cuando tú aumentas La dosis Seis veces Es 300 veces Menos potente Con lo hecho Hoy no sea Tanto Tanta pérdida de eficiencia Hay mucha pérdida De eficiencia Pero No es tan Bruta Como en el tema De la vista Pero eso Es simplemente Una forma La estilo A un padre De verlo Un poco A lo bruto Y más o menos Sabe por dónde Va los tiros Dice Sobre la TLSP Es fácil El tema es que No sabíamos Muy bien Qué tipo de curva Era Entonces Al no ser una curva Lineal No sabemos muy bien Cómo O sea Nos rayamos Porque El SPSS Yo por ejemplo Si usarlo Si usar la matriz De datos y demás Pero no sé Qué tipo de curva Es la que hay que aplicar Para que Para que te salga No sé si es una curva Exponencial o qué Entonces como somos Un poco ceporros Para eso Pues vamos a dejárselo Que alguien que sepa Hacerlo mejor Nos lo haga Para presentar algo Que esté en condiciones No presentar una curva Lineal de mierda Que la gente Se empiece a meter Pero la gente Se empieza a meter 900 miligramos De De disteroides Y Claro Sobre el tema De la guarda Que lo prohibidas Pues como sigan Los ensayos Demostrando Que Mejor rendimiento Pues va para Entro para la lista Eso es Obvio De hecho Te doy en cuenta Una cosa A ver Y que si yo no sé Nacer la raíz cuadrada Tener en cuenta Una cosa Sobre Sobre el tema De la guarda Cualquier mierda Que la guarda Vea Que Que puede Mejorar el rendimiento Por encima de lo normal Va a intentar Prohibirlo Y después Se quitará Del mercado Tiempo después Si la guarda Lo prohíbe A lo sumo En dos años En cinco o seis años Intentarán Que esté fuera Del mercado Ah Y cuando esté fuera Del mercado A los dos años Estarán Editarán Inestable Como se O le modificarán Algún Algún carbono O alguna mierda Y Y lo venderán De otra manera Pero será el mismo producto Que es lo que pasa Con Con las anfetaminas Sintéticas Que venden En los pre-entrenos ¿Vale? Después de todo Lo que se lió Con el Jazz 3D Del DMA Sacaron El DMHA Y otras variantes De mierda Que es lo mismo Pero te están En ratas Y se vende Al público DMBA DMBA DMCA Vale Son prácticamente Anfetas Modificadas Para ser más guay Pero Se vende Al público Igual Dicen Que si insinuamos Que las dosis Que se venden Con los estiroides Que qué mierda Pasa con ellas Y Cuando Cuando presentemos Los datos De las personas Con 900 miligramos Usados Y las personas Que han usado 200 y 300 No creo Que haya mucha eficiencia De hecho En el estudio De famosa Que comenta la Guada El grupo Que usó La dosis pequeña Que creo que era De De 200 Y el grupo Que usó La grande Que era de 800 El grupo pequeño De 200 Que serían 10 miligramos ¿Vale? Porque luego Ha habido estudios Que han mirado La cantidad De distiroides Que llevan Por cápsula Y se ha visto Que son 5 miligramos O por ahí Que realmente El producto ruso Es el que lleva la razón No el producto Que venden En el resto de Europa O sea Que la dosis De 200 Será un equivalente A 10 miligramos Y el resto De dosis Que se vienen Usando Son dosis De 20 30 miligramos Que se parece Más al 0,8 Que has comentado Tú antes ¿Qué opinas De la edad Y de los aportes De pesas? Si quieres estimulante Toma cafeína Toma un zeta Para pesas No te vayas Un pre-entreno Guay De estos Que te vienen De De Reino Unido Que llevan 300 cosas Que la mitad Están prohibidas En España Y que no se comercializan Pues Nada Un pre-entreno Que funcione bien Para tolerantes A la cafeína Con más cafeína O Eso es A mí por ejemplo Los pre-entrenos Así más duros No me gustan Porque La Sí que te dan Una sensación De focus tremenda Pero no me gusta A mí personalmente La sensación Te meten mucho En el papel Pero no sé No me No me acabo De sentir cómodo De hecho Yo no funciono bien Como no tomo café De normal Y respondo bastante bien Pues Pues no suelo utilizar Y cocaína No te joder Porque si Lo recomiendo Tanto lo que se hará Aún siento que son Como estamos Cifrano Pero no No es Pues porque Tendrán que venderlos ¿No? Para esas recomiendas Disminentes Hombre Hombre Claro Yo tengo un Patreon Mercedes Que pagar Los cojones O mis clases De audio feed Pero pagar La suscripción Cara No la de anual La de 10 al mes Sobrecarga Progresiva En todos los ejercicios Cada semana Mejor ondular Mucho mejor ondular Las cargas Y Y el volumen Y la intensidad La idea es progresar Más a largo plazo Y no tanto a corto plazo Más que nada porque te vas a freír De hecho Esa es una de las ventajas De De tener una frecuencia De entrenamiento ¿Produce una ginecomastia Oset de esteroides? Pues En nuestro caso Lo que hemos reportado Es ginecomastia En un 18% Creo que era Son 8 sujetos De De 50 O Por ahí La psicodestina Mala para la gente Con hipertensión ¿Qué tiene que ver Esto Sino con la velocidad? Lo de la paja Medias De preentreno Dos Dos De la queda De pelo No a corto plazo A corto plazo Puede Por una experiencia De efectos Rebote Un efecto De ondulación Pues El efecto De ondulación Depende mucho De De Que tengas En mente Como Como plantear En el mesociclo Al final Ten en cuenta Que donde priorice Volumen Va a restar volumen A otros sitios Y que si haces Una sobrecarga De volumen A largo plazo Tienes que tener en cuenta Lo que venías haciendo En esos ciclos anteriores ¿Las disteroides Tocan el eje? No que se haya visto De momento De hecho No actúan por O sea No son esteroides Normales De hecho No son esteroides Como tal Aunque Se parezcan En la fórmula Porque 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 no actúan Por el receptor Androgénico ¿Vale? Entonces Si no actúas Por ahí No te van a provocar Inhibición del eje ¿Alguna preguntita Sobre La ponencia O Sobre algo más? Os esperamos Por allí La verdad Nos ha llegado Mucho feedback Y Y mucha gente Que dice Que tiene pensado Venir Y se va a llenar Las Las 340 plazas Seguramente Entonces Pinta muy bien Si alguien se anima Opino Que opino Con el tamoxifeno Lo único Que a lo mejor No tiene efectos Positivos De su uso Si en todo caso Habría que usar Roloxifeno Que se llama Digámonos Tan puteante Para más La muscula O la su función Exactamente De crombuterol Como su uso Crombuterol No lo conozco Conozco Crombuterol De Justo el protocolo Este de la ginecomastia Es La última Parte de la ponencia Falsos natis Y federaciones naturales Yo no sé Quien es un falso nati Eso solo se puede demostrar Con Un control Completo De dopaje Y si lo pasan Pues Ahí está En chica Química Pues la misma Con un hombre Que es mucho No te lo doy cuenta Yo voy Yo voy al congreso Para conocer A Tren Bolín Esa Se especula Que Tren Bolín Va a venir Al congreso Pero aún no tiene Confirmar el billete De tren O sea Que estamos En ello Si lo paga el jefe Puede que venga el viaje Aquí hay muchos naturales De Cuenca Pues te digo una cosa Yo nunca voy a juzgar Una persona Lo primero Por si usa o no Y lo segundo Si usa o no Porque En eso A no ser que sea Una persona Que se note Como Ronnie Coleman Y demás Pues O un competidor De la IFBB De clásico O demás Que se nota Leguas Que hay algo Detrás Es parte De trabajo No puedes acusar A nadie Lo que si puedes acusar Es que Los protocolos Los controles Y demás Pues No sean Ni buenos Ni correctos Y Por ejemplo El caso Que hemos dicho Antes Que nos habéis preguntado Por la WNBF Son tremendamente Mejorables De hecho No entiendo Con el respeto Que hablé yo A Roberto En una publicación Se me tiraron Encima a todos Después de decir Que sus controles Son muy escuetos Porque verdad Solo miden esteroides Y creo que Puedes usar Moduladores metabólicos Puedes usar SARS Hormona de crecimiento Insulina Puedes hacer un post ciclo Después de haber Los esteroides Y además Previamente Las propias reglas De WNBF Te permiten Utilizar fármacos Meses antes Y ya después Si no das Que esos meses antes Y esto está En las reglas De la federación Firmas el contrato Y mientras estés En la federación No usas También puedes Darte de baja Y usar después Entonces eso O sea El debate No es un debate De De si Esta persona Usa o no Porque eso Ni me incumbe Yo traigo Un debate científico De Esto es así Y esto se tendría Que hacer de otra manera Porque si no Puede haber personas Que estén usando Que se te cuelen Y te pasen un control Yo RAS 40 O LSD Puede LSD A ver por cuánto Te puse Puede LSD He visto Que esta hora De moda Luzes simultáneas De compuestos Lo veo una tontería ¿Qué opináis? Pues Bienvenido del Como a Sergio Si te refieres A usar 5 o 6 Compuestos de golpe Pues Solo tienes que fijarte En la diana Sobre la que actúas Si Te fijas Con la diana Sobre la que actúas Ya tienes Una respuesta A tu pregunta Otra cosa Es que quieras Otros efectos Como Aumentar La eritropoiesis Por encima De lo que producen Otros esteroides O Freírte el riñón Más que otros esteroides Pues Hay alguno Que a lo mejor Te gusta más Y quiere romperte Más el riñón Es Por gusto ¿No? Lo de la marca Que fue la que más dio Os esperamos en el congreso De verdad Si es que Os lo podríamos decir Pero Lo que queremos Antes de hablar De una marca En concreto Porque es un lío Y nos pueden Meter mano la marca O liarnos la de Dios Es expresar Cómo se ha hecho todo Y ver cómo se ha hecho todo Igualmente En el road data Podéis acceder El road data Lo tiene En mi perfil En el link tree Ahí tiene el pdf Ahí están Coger Cogerse un boli papel Y apuntar simplemente El número de uso De cada marca Y sacar el porcentaje Y punto Hacerlo vosotros Que es a los 5 minutos ¿Creéis que de verdad En unos años Predomine Existe un culturismo natural Lo veis atractivo posible? Yo sinceramente Que soy una persona Que nunca he usado nada Ni te he pensado Porque a día de hoy Lo veo Como el deporte Como algo recreacional Y de hecho Ya no estoy enfocado A esto Sino a más deportes Lo veo algo bonito Y a mí coño A mí también me gusta verlo Lo único Que va a depender De cómo se hagan las cosas Y que haya más rigurosidad Tener en cuenta Que si la gente sospecha Que la gente Que está compitiendo Los controles No son rigurosos Lo que van a hacer Es irse a una federación Donde hay más espectáculos Y a la gente Le gusta el espectáculo Y ver gente sobrehumana Le gusta ver un tío De 120 kilos En la tarima ¿Sabes? Todos nos quedamos flipados Cuando vemos salir a Toyo Ultra seco Con 120 kilos Pues Es lo que hay ¿Qué cositas tenéis? ¿Y es que los por encima En competi Fuera de forma Culturismo natural Como en partido Segunda división Yo no creo Que sea un partido De segunda división Lo que pasa A ver Los físicos De los profesionales De culturismo natural Son gente Que están Tremendamente fuerte Lo que pasa Es que Pues obviamente No es lo mismo Y También tiene una cosa bonita Que los culturistas Naturales Suelen salir Tremendamente secos Y como muchos No hacen esas megacargas Salen Hiper rajados Y Mola también Verlo Entonces Sí Por ejemplo A Gregorio El rollo A ver Tú ves Al Al Niambabacar Y demás Al Bestiajo ese Que si ese tío Va limpio Ese tío Está para salir En En un Classic Physique O sea Es Inmenso Pero claro Es el mejor Y será lo mejor Un privilegiado No creo que haya Otro como él ¿Qué opináis Del uso Del cintor? También Hácido 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 hialurónico Y Metamisol Inyectado Pues si Si te queda bonito Bien para ti Si no Está mal Aprender esa Mira lo que dice aquí Samu Me parece interesante Segunda división No Es como comparar Ciclismo y motociclismo Son deportes diferentes Al final Es lo que hay Lo que puede llegar De forma natural Es lo que es Lo que puede llegar Utilizando fármacos Es el que yo creo Que la gente Se debería dejar De tanta mierda Y tantos Debates absurdos De echarse mierda Unos a otros Y deberían Y deberían Intentar que cada federación Por su cuenta Pues Tuviese su visión De las cosas Y que competiesen De la forma Más limpia Entre comillas En una y en otra No me refiero Al uso de fármacos Quien va a usar Va a usar Pero que sean federaciones Que quien va limpio Va limpio Si por ejemplo La federación americana De populismo ¿Cómo era tío? La La GPE O WPC O algo así No No Esas son europeas A WC Es que no me acuerdo Cómo es exactamente La sigla Pero esa por ejemplo Tenía La misma federación Tenía dos categorías Dos categorías grandes Que son la La tested Y la non-tested ¿Vale? Es decir La propia federación Te dice Vale Si tú quieres Si tú quieres Si tú quieres ir ciclado O lo que sea Pues te va a dar Que no hay controles Para que quiera competir Natural Y que no quiera competir Desventaja Pues tiene La que tiene controles Al tío bajo WRPF WRPF Dice Dice Edu Martos Que es WRPF WRPF O no Bueno Yo no estoy metido En el powerlifting Pero Lo veo una iniciativa Muy buena Y de hecho La IFBB En los campeonatos Europeos Hace mejores controles Que Que las federaciones Naturales ¿Vale? Porque Yo tengo un conocido Que Bueno Conocido un amigo De mi ciudad Natal De Albacete Que Que él ganó En una categoría Que es Games Bodybuilding Que la querían hacer Olímpica ¿Vale? Que se hacen controles De dopaje El chico no ha utilizado Ningún fármaco Tiene un cuerpo Muy similar A los chicos Que saben Culturismo natural Pero dentro De IFBB Le hicieron control A todos Y Y el control Que hicieron Es un control Más completo Que el que se hace En España En las federaciones Naturales ¿Qué pasa? Que para llegar ahí Tienes que hacer Una preselección Al europeo Y en España No se hacen controles De dopaje Se hacen cuando Sabes En IFBB Internacional Y solo en europeos Y mundiales Y hay categorías Que no en todo Eso es verdad En los europeos De IFBB Y demás Se hacen controles Antidopaje Y son controles Bastante serios Que te acompañan Al baño Entre tres jueces Y se te quedan mirando Es algo que las federaciones Naturales Deberían aprender De IFBB Es Es irrisorio Que sea así Porque en IFBB El resto de veces Se permite dopaje Pero Donde se hace controles Son mejores controles Que donde Donde hay federaciones Naturales Y luego me da El perro del vecino O le echan lejía Esa es la manera Que tienen O invadir O invadir O te llevas Un condón Con Con orina De otra persona Y das el cambiazo O te vacío En la vejiga Pues nada Si queréis saber algo más Sobre la etisterona O sobre nuestra ponencia Y si no Creo que Gracias por estar aquí Así que Lejía en las manos En las manos Lejían polvo Lejían polvo Las uñas Bajo las uñas Y se me da la mano Es absurdo Pues nada chicos Si no tenéis nada Que comentarnos Creo que Lo dejamos por aquí Lo vamos a tomar por culo Lo vamos a tomar por culo Gracias a los que Tenéis pensado Venir a A La ponencia Creo que va a estar muy bien Además viene Ismael Viene Sergio M. Co Viene Carlos Ali Viene gente que Que va a aportar Mucho valor Creo que todos los ponentes Van a hacer Una labor muy top Y nada Os espero en Madrid A todos Espero que os guste Que nos saludéis O que no Pero que por lo menos Nos hagáis preguntas incómodas Y que Nos hagáis salir del paso Así que Un fuertísimo abrazo